Faltá el esquive, bloqueá. Esa patada te deja fuera del knockout. ¿Ves esa patada? Perdé, amigo. Te entra en la costilla. Espacito. Treinta segundos. Espacito, espacito. ¡Quince! Salgo de ahí, salgo de ahí. ¡Diez segundos! Treinta, dos más. Cambio, saludo. Cambio, chicos. Tienen poquito las piernas, tienen las piernas. Sigo, ¿eh, por cierto? ¿Vale? Sí. Espacito. Sigo, a ver cómo sale. ¿Ya sale? Izquierda, derecha. A la cara no al guante. A la cara no al guante. A la cara. ¿Seguís tirando al guante? A la cara apuntá. Ahí. Pero le voy a fijar en la cara. ¿Apuntale a la cara? ¿Seguís tirando al guante? ¿Apuntá la cara? ¿Apuntá la cara? ¿Apuntá la cara? ¿Apuntá? Eso es más blando, me parece. ¿Apuntá la cara? Es bueno, pones ganas, pones ganas. Busca abajo, busca abajo, busca abajo. Treinta segundos. 15 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 5 6 10 11 12 13 16 16 16